La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El delfín es un mamífero marino perteneciente a la familia de los delpinidae, conocido por su inteligencia avanzada, su comportamiento social y su capacidad de comunicación. Estos animales se encuentran en aguas de todo el mundo, desde los fríos océanos hasta los cálidos mares tropicales. Los delfines tienen una longitud que varía entre 150 y 200 centímetros y un peso que oscila entre 75 y 235 kilogramos, con una esperanza de vida promedio de hasta 25 años. Son reconocibles por su cuerpo aerodinámico, su piel lisa y brillante, y su sonrisa característica. Su coloración puede variar desde el gris claro hasta el oscuro, con algunas especies presentando patrones únicos en el dorso o el vientre. Los delfines son depredadores oportunistas que se alimentan principalmente de peces, calamares y crustáceos. Su técnica de caza incluye la ecolocación, un sistema de sonar biológico que les permite localizar a sus presas incluso en aguas turbias o oscuras. Aunque los delfines tienen pocos depredadores naturales, pueden ser presa de tiburones grandes y orcas. Además, enfrentan amenazas significativas debido a las actividades humanas, como la pesca accidental. Los delfines habitan en una amplia gama de ambientes acuáticos, incluyendo océanos y mares en todo el mundo, desde las aguas costeras hasta el mar abierto. Prefieren las aguas cálidas de los trópicos, pero algunas especies se encuentran en aguas más frías, incluyendo las regiones polares. Su capacidad de adaptarse a diferentes hábitats marinos les ha permitido tener una distribución global. La primera es 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 la primera ¡Gracias! ¡Gracias!